Si tú, ven a ti, a mi lado, porque si tú estás, scúbame. Si tú, ven a ti, a mi lado, porque si tú estás, scúbame. Si tú, ven a ti, a mi lado, porque si tú estás, scúbame. Si tú, ven a ti, a mi lado. Si tú, ven a ti, a mi lado, porque si tú estás, scúbame. No. No.